Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero por la tristeza viví en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, un hombre famoso Pero aunque ha mirado las cosas la vida es curiosa y hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Conocí muchos lugares allá por normales también hago aprieta De esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que se han decidido que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente me toquen los cuartes para estar adentro ¡Gracias! ¡Gracias!